Yo soy Ricardo Báez, soy taxista acá en la ciudad de Villaliza y en este momento estoy terminando mi jornada y estoy regresando a mi hogar para buscarle a las masajeras más importantes. A los 39 años le toco a los Clarita en una cesárea programada. No sabemos lo que pasó, después de tres meses nos dimos cuenta que Clarita era especial, tenía parálisis cerebral. Desde los cuatro meses que acudimos a Teletubbies, porque ella no habla, no se siente, no camina. Y cuando nació Clarita nos ocasionaba con los gastos que no teníamos seguro, en ese tiempo no teníamos seguro de IPS, y deambulábamos por hospitales clínicas. Y a veces viste que ella le agarraba su neumonía y teníamos que internarle. Ella tenía un problema que no se había descubierto, que ella tenía totalmente abierto la boca del estómago. A los tres años se le hace una operación que se llama gastroestomía. Se le conecta una sonda gástrica. Nosotros la decisión que hicimos fue de por vida. Nosotros creíamos que ella se iba a hacer una operación sensible. Una operación sencilla de abrir y de ponerle una sonda en el costado de la costilla. Y ese fue el momento más triste para nosotros. Decidir por ella. Y justamente este año estamos con el mismo problema. Tenemos que volver a decidir por ella. Porque la operación que se hizo ya terminó. Tiene que volver otra vez a operarse. Y nos preguntamos con mi esposo si podemos decidir otra vez por ella. Y nos sentimos culpables. Pero a quién le vamos a preguntar si los médicos son los que tienen la razón. Y nunca nos olvidamos de la mirada que ella tenía. Y es como si fuese acusándonos a nosotros de que por qué le mandamos a hacer eso. Y ahora nosotros nos dimos cuenta de que eso hizo que Clarita viva. Que siga viviendo. Mi marido trabaja toda la noche. Y de día nos dedicamos a irnos por los centros de rehabilitación. Él le lleva Teletón cuando yo no puedo. Para nosotros especialmente Teletón es todo. Y nos han dado la fortaleza. Teletón nos enseñó y a mí especialmente a valorar lo que es la vida. Y tiene más posibilidades. Y el progreso que hizo Clarita yo veo cada día. Antes ella no se movía. Y ahora en la cama ella vuela. Y yo agradecerle a esas chicas que trabajan ahí en la parte de visoterapia. Son espectaculares. A las criaturas que vienen ahí. Le tratan como si fueran sus hijos. Yo le traté. Somos parte de Teletón. Nosotros no consideramos así. Es como irnos a nuestra casa. Y ahora en la capulenta. Y ahora en porque de hacerse. Gracias por ver el video